Es pues Yo estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera. Crecí sin arrochar, doble abrazar del mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Amé. También sufrí y recorrí caminos largos. Perdi mi rescate, logré vencer tiempos amargos. Mi plan jamás falló y me mostró mío y ni un recorrez. Amé. 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 Pueden decir, obligarme a mí, si yo aprendí a renunciar. Si hay que morir, hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví y yo siempre viví. A mí me alegro, porque viví y yo siempre viví, a mí me alegro.